que traen le pegan no carnal aquí no hay por aquí queda el evento donde nos invitaron nos invitaron un evento pero dicen que no no pero que no va a ver bien no sé carnal calle llegaron que no iban a ver qué pasó no 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 pero nosotros que somos aquí la mía califa creo que sí es que nos dijeron que aquí pero nos tenemos que esperar yo creo que si te desabrochas ese botón ya puedes ingresar a la pinta pero así tengo la pinta y si él se levanta es que este es mi compa yo me levanto de la pinta y me sale mal chicha pero no ocupan de estar mamados mira nomás porque te desabrochas ese botón ya entras a la pinta pero es que me dijeron que no iba a ver vieja me va a regañar mi cole viejo porque nosotros venimos a trabajar hay puras nuevas es que venimos a trabajar así dice agárralo agárralo no se rompen y está bronceado verdad pero mi compa también está bien bronceado mira y no se agüita yo no me explico yo también nosotros no nos vamos a acuerrar no vamos a hacer deseo de nadie porque luego se le van a querer agarrar a uno se les va a antojar uno pero no a ver después muchachos pues vaya bien van a bañar a la alberca o qué lo vamos a bañar pero usted ya me dio miedo a mí no 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 a mí seguro no lo van sacando a mí seguro no porque también a ti te vamos a solzacar chaparrito no 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 yo no yo no no me lo recuerda viejo porque aquí espantan chaparrito y manchero así como de alta ay así 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 estaba buscando uno